Bienvenidos a una nueva emisión de Magas en Mujer. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado esta semana? Espero que muy, pero muy bien. Hoy tenemos un programa súper interesante. Hemos recorrido la ciudad de Mar del Plata para informarlos a todos ustedes. Antes de comenzar, voy a agradecer a Norma Belfiore, quien cuida mi cabello, a Deco Uñas, Lorena y todo tu staff, muchísimas gracias por cuidar mis manos. Miren qué lindo este rojo. Ya cambié un color más otoñal. Y hablando de otoño, toda mi ropa tiene que ver con eso, porque estoy luciendo la nueva colección de Adriana Constantini, otoño 2018. Miren lo que es este piloto, me encanta. Tiene capucha, bellísima. Y por debajo, una remera preciosa. Les muestro el detalle a los costados. Todo un conjunto negro con este pilotín quedó perfecto. Muchísimas gracias a Raquel de Bridge, lugar donde encuentran toda la colección de Adriana Constantini. Bridge está ubicado en la calle Rawson, 1, 2, 3, 4. Ahora sí, comenzamos con Magas en Mujer. En nuestro bloque de salud, el doctor Raúl de la Torre nos habla acerca de escleroterapia. Y además hace una demostración de cómo se realiza este tratamiento. Doctor de la Torre, gracias por recibirnos nuevamente. ¿Cómo le va? Pero, cómo no, gracias a ustedes. Bueno, y están en su casa. Es un gusto tenerlos acá. Doctor, hoy quiero que nos muestre sobre todo cómo se hace un tratamiento esclerosante. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que un tratamiento de escleroterapia se indica en función a los diámetros de la varicosidad que nosotros estemos tratando. La escleroterapia, según los protocolos de trabajo que nosotros manejamos, tiene un techo. Si no, después, intentar esclerosar vasos más grandes que los diámetros que nosotros habitualmente manejamos, puede llegar a generar complicaciones importantes. Como, por ejemplo, trombosis, que es una de las más comunes cuando se intentan esclerosar vasos de calibre más grueso. Nosotros habitualmente, primero hacemos un examen clínico del paciente, donde uno puede apreciar visualmente cuál es el diámetro de la vena, pero por supuesto que todo paciente que viene al instituto a consultar por patología venosa va a tener que hacerse un Doppler sí o sí para ver cómo están el resto de los sistemas venosos del miro inferior. Doctor, en esta época del año donde la piel está bronceada, ¿se puede uno hacer este tratamiento y seguir tomando sol? Al otro día, esto lo venimos diciendo, Cristina, permanentemente. La escleroterapia y el tratamiento de la enfermedad venosa o de la patología flebológica que fuese, ya sea patología funcional, ya sea que el paciente tiene que ser sometido a una cirugía, o un tratamiento de fleboestética, se puede realizar para que quede en claro los 365 días del año. Y para que quede aún más en claro, si yo hoy estoy haciendo una sesión de escleroterapia a una persona, todo lo que requiere es media hora de reposo posesclero, ¿qué significa reposo? No salir de acá y meterse en un gimnasio. Puede caminar, puede manejar perfectamente. Y después de esa media hora, su vida totalmente normal, y al otro día irse a la playa como si no hubiese sido sometida a ningún tratamiento. Doctor, ¿las vendas no se usan más? En los años que yo vengo ejerciendo la profesión, ya van a ser 40 al 29 de este mes. Jamás usé una venda para hacer escleroterapia. Pero para que quede más claro todo esto, Cristina, porque una cosa es contarlo, otra cosa es que la audiencia lo pueda ver. ¿Qué te parece si le invitamos a la audiencia a ver cómo se hace en salud integral un tratamiento o una sesión de escleroterapia? Perfecto. Vamos a trabajar bien la escleroterapia, vamos a trabajar en una zona perimaleolar. Se pueden ver bien ahí las telangiectasias, las varicosidades que vamos a tratar con este protocolo de trabajo. Paso siguiente es preparar el material con el cual vamos a inyectar estas varicosidades. Tomamos una jeringa, preseleccionamos luego en función a las telangiectasias que vamos a trabajar, cuál es el fármaco que vamos a usar. Procedemos a cargar el fármaco. Ahora lo que hacemos es cambiar la aguja con la cual vamos a inyectar, porque estas agujas están hechas para este procedimiento. Preparamos unos microtips, que es lo que nosotros usamos. Bueno, ya estamos sobre la zona de trabajo. Vemos las venitas sobre las cuales vamos a trabajar. Entonces, como decía, tenemos que tratar de ver, eso lo da la experiencia, una que esté conectada con otras para que con la menor cantidad de pinchazos tomemos la mayor zona posible. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Ahí ven ustedes cómo el fármaco va ingresando en las distintas varicosidades y cómo va corriendo por el resto de las telangiectasias que rodean a esta. Dejamos agrar un poquito, pero esto para que lo vea la audiencia, para que quede bien en claro que esto debe ser inyectado de manera intravenosa. Se inyecta adentro de esa varicosidad. Se coloca este microtip, nada más que esto. Y como podrán apreciar, con dos inyeccioncitas nada más, hemos cubierto toda la zona sobre la cual íbamos a trabajar. Otro tip, le agradecemos a Marta que nos haya prestado su pierna para mostrarle a la gente de Magazine cómo trabajamos nosotros. Ahora Marta tendría que hacer media horita de reposo, y como decíamos hoy, es no hacer actividad física fuerte, o sea, no ir a un gimnasio durante media hora. Podrá manejar, podrá caminar, y después de esa media hora su vida totalmente normal. Y mañana, si el tiempo nos acompaña, disfrutar de la playa. Gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Llegó el momento de hacer la primera pausa en Magazine Mujer, pero antes quiero contarles algo. En nuestro canal en YouTube, Magazine Mujer, vamos a ir subiendo videos que no aparecerán en el programa. Videos inéditos, cosas que vamos a estar presentando solo a través del canal Magazine Mujer en YouTube. Así que ya les digo, entren y deben suscribirse. Si se quieren comunicar con la producción del programa, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparece en pantalla. Y estamos en todas las redes sociales. Breve pausa, ya volvemos. G.L. Moda te propone trajes de baño e indumentaria deportiva con materiales de última generación, diseños y estampados exclusivos. G.L. Moda acompaña el cuerpo de cada mujer. Belísima. Tiene un producto para cada necesidad. Belísima. Línea capilar por excelencia. B.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Milanesa, Alvarado Casi Güemes. Y si no querés moverte de tu casa, comunícate al 451-8866. Somos elegidos porque tenemos personalidad, tecnología y vanguardia. Compartimos tu vida con funcionalidad y dinamismo, brindándote calidad y calidez. En Amovlamientos Reno hacemos tu sueño realidad. Avenida Independencia 3165 Mar del Plata. Como todos los años estamos presentando la séptima edición de la Carrera de la Mujer Banco Nación en la Plaza España dentro del programa del Corredor Saludable. Son 5 kilómetros participativos para todas las mujeres de Mar del Plata y de todas las zonas aledañas. Un evento solidario, gratuito, participativo donde la inscripción son pañales y elementos de higiene personal que serán donados luego al refugio Gloria Galé dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y de la dirección de la mujer. Estamos felices porque es un evento donde trabajamos en conjunto lo que es público y privado. O sea, tanto nuestra empresa organizadora como el Banco Nación, el EMDER, el EMTUR y el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con Tránsito y la Dirección de Salud vamos a estar trabajando en un evento donde se lo vamos a regalar a todas las mujeres para que disfruten en el Día Internacional de la Mujer. Vamos a pasar un día lindo, vamos a divertirnos, a estar en familia con nuestros amigos y por supuesto que desde la Municipalidad, desde el Banco Nación y desde la empresa organizadora lo que queremos es regalarles un hermoso día festivo donde se puedan divertir. Gracias. Gracias. ¡Gracias! Hola, buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por haber venido. Para nosotros este es un momento muy importante porque estamos en el torneo nacional de patín avalado por Olimpiadas Especiales Argentinas. Y bueno, la verdad que muchas gracias por haber venido porque es muy importante para nosotros la difusión de este tipo de actividades. ¿Son todos chicos con capacidades diferentes? Sí, son todos chicos con necesidades especiales de índole cognitivo. Esa es una de las premisas por las cuales participan de este tipo de torneos, ya que son dedicados especialmente para chicos con necesidades especiales de índole cognitivo. Jonathan, a ver, te pregunto a vos, ¿hoy cómo fue el día de ellos? Hoy llegaron los chicos de diferentes ciudades del país, vinieron al mediodía, tipo 12 y media. Nos están alojando en el patinódromo, comieron, después tuvieron un reconocimiento de pista del patinódromo porque ellos están acostumbrados a patinar en gimnasios, la mayoría son de la provincia de Neuquén, de diferentes localidades, Plotier, Villa Pehueña, Junín de los Andes, Aluminé, y no están acostumbrados en lo que es un patinódromo. Así que estuvieron haciendo un reconocimiento de la pista, mañana van a ir a la playa, a la mañana, después vuelven a hacer un reconocimiento de pista, van a ir a un parque de diversiones, y al otro día, el sábado, va a ser el testeo y las finales, las series finales. ¿Cuántas cosas nuevas, como por ejemplo comer hoy aquí en el Club de la Milanesa? La verdad, sí, es algo hermoso, los chicos están recontentos porque son de ciudades muy chiquitas, no están acostumbrados a un lugar así tan lindo para poder venir a cenar, así que muy agradecidos al Club de la Milanesa que nos da este espacio para poder venir a cenar con todos los chicos que participan del Nacional de Patín Carrera de Olimpiadas Especiales. ¿Qué dijeron? ¿Les gustó? Les encantó, la verdad, excelentes, todos los de menú, la verdad que siempre excelente, excelente la atención también, así que la verdad que es para recomendar. Para nosotros es una oportunidad muy linda poder venir a disfrutar, a pasar un momento agradable, disfrutar, socializar, en un espacio tan lindo como este, y la verdad que estamos súper agradecidos al lugar, al Club de la Milanesa, por habernos invitado, por habernos cedido su espacio, su tiempo y por su solidaridad sobre todo. Muchos de estos chicos seguramente mañana conocen por primera vez el mar. Sí, sí, eso es algo, una experiencia, pero la verdad, única, única. Por primera vez ellos van a ver el mar y, bueno, estamos a la expectativa a ver cómo va a ser ese momento. Bueno, yo les agradezco a los dos esta entrevista que nos permita mostrar a los chicos, los competidores de patín que van a disfrutar de la ciudad de Mar del Plata, como han disfrutado esta noche aquí en el Club de la Milanesa que han sido invitados. Además, bueno, los mejores éxitos seguro van a brillar en la pista. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por venir acá, por hacernos la nota, y bueno, esperemos que siga así todo tan lindo como hasta ahora. Gracias, y gracias por esta entrevista para Magas y Mujer. Para nosotros, estamos súper agradecidos y, bueno, la verdad, esperamos poder dar lo mejor en representación de Mar del Plata mañana en la pista de Patín. Seguramente será así. Gracias. Gracias. Ahora quiero darles una información que tiene que ver para aquellos interesados en aprender la lengua o la cultura italiana. ¿Saben ustedes que en el Centro Pugliese Marplatense ya comenzaron los cursos y todavía pueden inscribirse? Deben entrar en Facebook a la sede que figura así, Centro Pugliese Marplatense y ahí ven todo acerca de la inscripción. Otra opción para seguir conociendo la lengua y la cultura italiana. Ahora hacemos el segundo corte en Magas y Mujer y, por supuesto, tengo que agradecerle a Raquel de Brich que me brinde este lugar tan pero tan lindo para grabar. Hoy estamos adentro, siempre vamos al jardín, realmente todo el verano disfrutamos de ese jardín increíble. Hoy un lugar diferente, un escenario diferente para todos ustedes. Ahora sí, pausa, ya volvemos. Ahora come sin culpa. Vení al Club de la Milanesa. Tres tamaños, M, L y XL. Veintidós opciones para degustar. El Club de la Milanesa. Alvarado Casi Güemes. Y si no querés moverte de tu casa, comunícate al 451-8866. Comprar con Favacar siempre es tu mejor opción, porque con Favacar habrás los mejores descuentos y planes en cuotas. La mejor tarjeta es Favacar. Favacar siempre te da más. Favacar me acompaña siempre. Clínica Tesler GL Moda te propone trajes de baño, diseños y estampados exclusivos. GL Moda acompaña el cuerpo de cada mujer. Perfumerías La Casa del Peinador. Tu perfumería profesional y ACP. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. A mis pacientes quiero comunicarle que actualmente me encuentro integrando parte del staff médico del Instituto Oftalmológico. Doctor Agustín Blanco, médico cirujano. Especialista jerarquizado en oftalmología. Presidente de la Sociedad de Oftalmología de Mar del Plata. San Luis 4580, segundo piso. Turnos al 0223 492 0811. Aquí los espero con una excelente tecnología y mis 20 años de trayectoria y experiencia al servicio del cuidado de la salud visual. Arriba cabrales, arriba cabrales, significa buen café. Clínica Tesler. Mucho se habla acerca de decodificación. Por eso hoy vamos a entrevistar a la doctora Elba Garber, que es psicóloga, psiquiatra, psicoanalista y es quien puede indicarnos acerca de todo esto que se habla en las redes, también entre nosotras, pero la información exacta la va a brindar ella. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Primero, ¿es biodecodificación o biodescodificación? Es realmente lo mismo. Si te gusta biodecodificación y si te gusta biodescodificación. Sí, quiere decir exactamente lo mismo. Para que la gente entienda, ¿qué es biodecodificación? Es un método a través del cual el paciente concurre como para hacerse un análisis, ¿sí? Con un síntoma determinado para tratar de entender por qué apareció en ese momento de su vida ese síntoma que está padeciendo. Y de alguna manera, a través de un método particular, que hablaremos después, nosotros en las sucesivas entrevistas vamos haciendo un camino hacia atrás en cualquier etapa, en distintas etapas de la vida, donde la persona expresa la emoción que ese síntoma le despierta y a lo mejor no es el síntoma, sino una situación particular que vivió, familiar, personal, de contenido afectivo. Bueno, eso es algo que está muy relacionado al psicoanálisis. El psicoanálisis es un método terapéutico, es un tratamiento. En algún momento de un tratamiento psicoanalítico, se puede decir a un paciente, bueno, este señor le apareció una leucemia, ¿sí? Es un diagnóstico que tiene que ir a la alópata, al hematólogo, y realmente hacer el diagnóstico, el hematólogo lo hace, dice qué tipo de células, qué tipo de cáncer en la sangre tiene, etc. La pregunta, que sería buena en un tratamiento psicoanalítico, si la mente está un poquito informada de la biodecodificación por parte del médico tratante, es, bueno, ¿por qué no hace una serie de entrevistas de biodecodificación para tratar de entender, a ver, por qué apareció ahora a los 60 años y no apareció, independientemente que sea una edad en la cual pueda aparecer, pero porque apareció ahora a los 60 años en el esplendor de su vida y con éxitos económicos y todo lo demás que socialmente son aceptables, o a lo mejor apareció a los 40 años, que no es frecuente. ¿Cuáles son los síntomas o los motivos por los cuales vienen a la consulta normalmente? La persona es derivada para que averigüe, o sea, para que haga ese método, ese tratamiento, es como un tratamiento específico, puntual, de desandar el camino recorrido que no pudo transitar a nivel físico, sintiendo emociones que de alguna manera representaban el trauma inicial por el cual quedó encapsulado la emoción original, entonces esa emoción original traumática quedó encapsulada porque en ese momento no se podía manifestar ni se podía abarcar por parte del paciente. Y a lo mejor también pasó por parte del analista que de alguna forma, bueno, forma parte de su historia. Entonces el terapeuta deriva a un descodificador que sabe esa técnica, que estudia para esa técnica, que es una técnica que se estudia, es un método que se estudia, que tiene sus manifestaciones en distintas áreas, puede ser el cuerpo, puede ser la emoción, puede ser en relaciones interpersonales, etc. Entonces lo hace regresionar, digamos, que no se confunda esto con una regresión, es un método de regresión, sino lo hace volver a esa situación original para poder enterarse, a lo mejor que eso no tiene nada que ver con algo orgánico, sino que tiene que ver con emoción encapsulada, no dicha, no asumida y no sentida. Claro, se habla a veces de decodificación biológica y emocional, ¿se tratan las dos juntas, se tratan por separado? Bueno, en realidad es decodificación biológica original. Es, la persona viene con un todo emocional y físico. Acá le recién mencioné un tema estrictamente físico, un síntoma físico, que a lo mejor tiene que ver con algo que nada tiene que ver con lo físico, como situación original, y se ve, aparece la parte emocional, donde la persona al recordar determinados hechos de su vida, se emociona desesperadamente o muy intensamente. En ese momento uno para y trata de ver qué emoción surge, a qué se está refiriendo, a lo mejor se refiere a la pelea con un hermano, o a la partida de un amigo hacia el exterior que perdió en el colegio primario. Pero en realidad no es la partida de ese amigo, sino la situación de abandono con la que él vivió esa situación. Llevarlo a la conciencia, o sea que evidentemente esa situación tuvo mucho peso emocional en mí. Entonces ese peso emocional tiene que ver con cosas que son ya personales mías. Culpa, abandono, cuándo sintió culpa, qué situaciones le dieron culpa, el sentimiento de culpa en su vida, qué situaciones de abandono tuvo, aparentemente ninguna. Entonces cuál acarrea, porque existen también lo que llamamos en psicoanálisis la serie complementaria, que acá sería el árbol genealógico. ¿Siempre llegan con una derivación, Elba, o la derivación la puede hacer usted misma luego de tratarlos como psicóloga o psicoanalizándolos? Bueno, los pacientes llegan a veces por derivación. Yo intento derivar y a veces lo hago yo. Muchos pacientes dicen, yo estoy enterado de lo que es la decodificación y quiero analizar, ver tal tema. Tienen que tener un tema puntual, no por las ganas sola de venir. Bueno, generalmente las ganas sola de venir no existen. Vienen con un tema que generalmente no es el puntual ni nada menos en lo que hablamos. Porque llegamos a, de un cáncer saltamos al árbol genealógico y del árbol genealógico al heredado de a lo mejor de un abuelo que se fundió y se murió de cáncer. Y en la programación de esta persona, cuando estaba por nacer, había, bueno, padres que estaban dolidos porque uno de los dos padres que lo gestaron estaba pasando por un duelo por la pérdida de su propio padre. Y eso se transmite en el momento. Emocionalmente a través del bebé. La mamá tiene emociones, incluso antes de gestar al viejo. ¿Se logra sacar ese dolor? ¿Se logra abrir la persona y se logra limpiar, por decir, y romper esa cápsula? Destrabar. ¿Destrabar? Destrabar. Esa es la palabra. Si va a decir romper la cápsula, pero es destrabar. No, no. No son cápsulas, son trabas. Ajá. Se logra destrabar y destrabando se sigue juzgando en el camino en el cual uno está en el tratamiento psicoanalítico. Doctora Garber, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, espero haber sido clara y que le pueda servir a mucha gente. Llegamos al final de este programa. Qué placer poder compartirlo con todos ustedes. Recuerden que en el canal Magas y Mujer en YouTube vamos a presentar todo el material que aquí en el programa no se presente. Entren y suscríbanse. Ahora sí me despido. Será hasta el domingo que viene a las 21 por Canal 2 de Mar del Plata cuando les presente una nueva emisión de Magas y Mujer. Hasta entonces. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento Es que sin ti estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo Eso eres